La Coordinación Estatal de Protección Civil comenzó la entrega de apoyos invernales que fueron obtenidos tras la declaratoria de emergencia que se emitió a 21 municipios que sufrieron heladas severas durante el paso de la primera tormenta invernal de la temporada. Así es, bueno, el pasado 20 de noviembre la Secretaría de Gobernación emite declaratoria de emergencia por heladas severas a 21 municipios. La solicitud que hizo el señor gobernador de 33 municipios, la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional emite 21 municipios para poder acceder a los recursos del Fonden. Esto fue ocasionado por las heladas del 14 y 15 de noviembre que se tuvo en el estado de Zacatecas y que estará ya el día de hoy, estamos de hecho recibiendo, hoy en la madrugada estuvimos recibiendo el apoyo que consta de abrigo y alimento. Antonio Caldera Alaniz, coordinador estatal, informó que estos apoyos beneficiarán a demarcaciones mayoritariamente del norte del estado, las cuales presentaron temperaturas por debajo de los 0 grados. Las mínimas que se presentaron fue de menos 13 grados allá en el norte, es la prioridad, y se estarán entregando al norte, noreste, parte del centro y lo que es en la región sureste. Las temperaturas, bueno, ya en este momento es tiempo estable, no estarán igual que la tormenta invernal y que el frente frío número 10, que fue lo que ocasionó esta declaratoria de emergencia, pero todavía se presenta a tiempo frío, de menos 5 a 0 grados en las partes altas, se mantiene ambiente fresco en el resto del territorio del estado, temperaturas de menos 1 grado en el salido de Panfilonatera, todavía se mantienen estas condiciones, el nuevo frente frío viene débil. Dijo además que la población debe mantenerse alerta a las indicaciones de las autoridades, toda vez que se espera que lo más gélido de la temporada invernal comience a finales del mes de diciembre. Bueno, estamos preparados en el monitoreo, estamos nosotros en alertamiento con nuestro semáforo, depende cómo venga cargado, si la tormenta invernal viene por una masa aérea polar, que son las que en ocasiones puede ocasionar hasta helada severa, posibles nevadas y agua nieve, pero apenas estamos iniciando, de hecho, lo más gélido que se espera es finales de diciembre y todo enero, y recordar que hemos tenido nevadas en febrero, incluso en marzo, no descartar las recomendaciones, las medidas preventivas que hemos de tener en el hogar. Para el Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.